Y a vacilar, a vacilar, todo el ritmo y el sabor Y al ritmo de quien? Los Morales Cuando la miro a los ojos, todo el cuerpo me palpita Quisiera que me besara para probar su boquita Me muero porque me quiera y tenerla entre mis brazos Escuchar que un día me diga bien también te quiero tanto La de los ojos negros me tiene locos Ayer mandó un florero lleno de rosas Y una carta que dice cosas hermosas La de los ojos negros me tiene locos Y esa guajita rica de los ojitos negros me tiene locos Y así, y así, mi gente Se estamos saltando Y arriba, 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 arriba ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos a intentar aquí en España! ¡In allá pa' acá, mi amor! ¡Cómo le hice! Yo quisiera hacer la almohada, para acariciar su cara Para decirle al oído, tengo un corazón que te ama A la de los ojos negros, yo mi alma la entregará Pero a mi alma le gustará, porque no le falta nada A la de los ojos negros, me tiene loco Ayer mandé un florero lleno de rosas Y una carta que dice cosas hermosas A la de los ojos negros, me tiene loco Y esa guitarrita, la guitarrita Los ricos se volverán ¡Ponte a la viejito! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién los teclados? ¡Alecítico murales! ¡Y nos vamos! ¿Qué? ¡Pero volveremos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!